Orgullosa de ser Ancayina Por sus venas Corre sangre patrionista Hija predilecta de la provincia de Bolognesi A ti, tierra mía Te cantamos con alma, vida y corazón De mi pueblo de patrón, ¿cómo me puedo olvidar? Si es mi tierra hermosa, el lugar donde nací Pronto regresaré a mi pueblo de patrón Y un día me abandoné por un futuro mejor Basta madrecita, ya no llores más Basta hermanitos, ya no sufro más Es el destino fatal que nos tocó vivir Un destino tan cruel, lejos de mi hogar Pasión, tierra añorada Donde me vistes crecer Dar mis primeros pasos Hoy me encuentro lejos de ti Pero tengo la promesa Que pronto volveré Basta madrecita, ya no llores más Basta hermanitos, ya no sufran más Es el destino fatal que nos tocó vivir Un destino tan cruel, lejos de mi hogar Ya no llores madrecita, ya no sufran hermanitos Regresaré, regresaré a tus brazos madrecita Ya no llores madrecita, ya no sufran hermanitos Regresaré, regresaré a mi tierra adorada Con la bendición divina del todopoderoso Pronto, pronto volveremos Mi paquión de mi corazón Ahí cantaremos, bailaremos hasta el amanecer Mili Roque ¡Que viva la provincia de Bolognesi! Bación Llamac Hawái Quero Momapata Huasta Akia Y llegamos a Chiquián ¡Exo! Para los pueblos que unen a mi provincia Mangas La Primavera Yaclia Tiglios Cadiz Corbanqui Y que bailen todos los patronistas Y patronistas Así como tú Miri Roque Tenía que ser a un cachín Mira No Mili Roque Mili Roque Tenía que ser al cachín Tenía que ser